¡Podcast Kids! Nos convirtió crearnos, nos conocía antes de crearnos, estábamos en su mente divina y decidió que valía la pena que viniéramos al mundo, pero además nos envía a cada uno de nosotros con una misión, algo para lo que estamos hechos, porque somos alguien, no algo. Todos los árboles de manzana dan manzana. Nosotros tenemos una misión personalísima, cada uno. Pues bueno, te cuento esto porque hoy estamos celebrando a Pedro y a Pablo, San Pedro y San Pablo, el primer Papa y el conocido apóstol de las gentes. ¿Y por qué traigo a colación este asunto de la elección? Porque Jesús los eligió a ambos para que fueran los que llevaran adelante a la iglesia y el apostolado de la iglesia por todo el mundo. Pero si los hubiera elegido con criterios humanos, nunca los hubiera elegido ellos dos. Fíjate, Pedro era un pescador que evidentemente era muy amigo de Jesús y lo quería muchísimo, pero también pues era a veces como muy impetuoso y a veces sus palabras eran más grandes que sus obras, porque se lanzaba a decir cosas que después le costaba trabajo cumplir. Entonces, uno que quiere hacer una empresa, uno que quiere hacer una empresa, uno que quiere hacer una empresa, que tiene que llegar al mundo entero, pues no elegiría a un hombre que tiene poca cultura, que tiene un carácter así tan poco dominado. Y sin embargo, Jesús eligió a Pedro y es el primer Papa y entregó su vida por él. Y se dedicó, una vez que recibió al Espíritu Santo, pues a difundir la fe y el amor a Jesucristo. Así que una maravilla. Pero nosotros, no sé tú, pero yo no lo hubiera elegido. Y Pablo, imagínate, Pablo se llamaba Saulo y era súper celoso de la religión judía. Era un judío formado, pues estaba tan preocupado por defender la religión judía, que entonces se lanzó a perseguir a los cristianos. Y de hecho, cuando iba camino de una ciudad que se llama Damasco, traía cartas de parte de las autoridades para poder encarcelar a todos los que fueran cristianos. Pues, en ese momento, encuentra una luz muy grande, se le aparece el propio Jesús, que ya había resucitado, y le hace ver que a los que está persiguiendo son precisamente a él. Así que, Pablo, de enemigo de la iglesia, de perseguidor de los cristianos, se convierte en el gran apóstol. De hecho, la primera vez que se miraron, que se vieron, Pedro y Pablo, la pequeña comunidad de la iglesia, cuando yo que estaba por ahí, Saulo, estaban súper asustados. Tuvo que venir alguien para explicarles que no, que Saulo ya se había convertido y que estaba de su parte. Así que, cuando se dan ese primer abrazo, Pedro y Pablo, pues fue después de un susto. ¿Por qué? Pues porque nadie se creía que Pablo, habiendo sido perseguidor de Jesucristo, pues ahora era su apóstol. Bueno, pues, gracias a Pedro, la iglesia nació fuerte, gracias a Dios, por supuesto, a la gracia del Espíritu Santo. Gracias a Pablo, la iglesia se difundió por muchísimos lugares y dejó fundadas, pues, comunidades cristianas en muchos lugares. Hizo unos viajes larguísimos, súper cansados, para llevar la fe de Cristo a todas partes. Yo no sé si alguno de los que me escuchan ha tenido la suerte de estar en Roma. Si no, quizás visto por lo menos una foto de la fachada de San Pedro, que es, pues, esa enorme basílica. Bueno, pues, hasta arriba de la fachada están unas esculturas enormes en el centro Jesucristo, y está rodeado por 11 apóstoles. Uno podría decir, claro, son 11 porque, pues, no está Judas, pero no, porque hay una escultura de Matías, que fue el que los sustituyó. Y lo que pasa es que, abajo, en la plaza, como dando la bienvenida a los peregrinos, están las estatuas, estatuas, hazme el favor, de Pedro y de Pablo. Están ahí Pedro siempre con sus llaves, las llaves del reino, y Pablo, como el gran guerrero, con una espada. Por supuesto, en esta guerra de amor, no es que matara a nadie con la espada. A él sí lo mataron con la espada, pero él no. Bueno, pues, están ahí, en la plaza de San Pedro, como dando la bienvenida a todos los que llegan, todos los peregrinos, como haciéndonos ver que ellos son los que van por delante, que ellos son los que se dedicaron a difundir la fe en Jesús. Pues vamos a pedirle hoy a San Pedro y San Pablo que nos ayuden a ser valientes para defender también en nosotros cuando nos deflojera, o cuando no queramos rezar, o cuando no queramos portarnos bien, pues que nos ayuden a ser fuertes como lo fueron ellos.